Se va a acabar uno de los tíos, y el maré os trae, y son chico os trae a mí. Trae yo, trae yo, digo yo como si se trae yo, su vez te no y se se va, y va a cantar los tíos, trae yo, trae yo, trae yo, si se yo como si se trae yo, su su mí que me ama, son te con niña que... Oh... Bye.